Muy buenos días. Déjame te cuento una anécdota. He tenido la oportunidad de vivir en muchas ciudades, muchísimas ciudades y muchos estados de la República Mexicana y ahora acá que estoy en Estados Unidos. Y recuerdo particularmente que cuando yo estaba en la Ciudad de México, lo que antiguamente era el Distrito Federal, yo estaba almorzando en el mercado de Tlalpan y más o menos con una tonada como esta, la que estaba la cocinera, la que estaba ahí sirviendo los desayunos, se me acerca y me dice muy respetuosamente. Ustedes no me digan eso porque sería como falta de respeto. Pero bueno, ella se acerca y me dice, oiga güerito, ¿le puedo hacer una pregunta? Más o menos. Y le digo, sí, claro, dígame. Y me contesta ella, ¿por qué usted habla cantadito? Y yo me empecé a reír mucho por dentro y le dije, no, pues no sé. Según yo no hablo cantadito, pero definitivamente cada región tiene un acento, un tono de voz. Los de Veracruz, los de Chiapas, los del Estado de México, los del Norte bien golpeados, incluso aquí los de Texas, los que he escuchado yo de Chicago, de Nueva York, de California, hablamos con un acento. Lo curioso es de que como yo he estado en tantos lugares, es hasta que yo hablo por teléfono con alguno de mis amigos, que cuando termino la llamada, los que están ahí se me han quedado viendo y me dicen, se te pegó el acento de, y ya me dicen, de chilango, de norteño, de, en fin. Esto lo comparto porque cuando leía el Evangelio el día de hoy, me quedaba pensando en la increíble capacidad que nosotros tenemos de copiar. Y es que efectivamente, el lenguaje se aprende copiando. Por eso los idiomas. Un niño que nace entre pura gente que habla español, pues el idioma que va a aprender es el español, porque tú aprendes a hablar por imitación. De ahí que hay que estar muy atentos de saber con quién estamos, porque cuando menos lo esperemos, ya estaremos imitándolos. Como dice aquel refrán, el que con lobos anda, aullar se enseña. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos al Evangelio y pensemos en esto, en la imitación que está muy relacionada a la capacidad de hablar. Dice así. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva, después mirando al cielo suspiró y dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decía, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Yo no soy doctor, y por supuesto, por supuesto, que ha de haber algunos problemas fisiológicos que puedan impedir que alguien pueda hablar bien, como el ser tartamudo o una capacidad de, qué sé yo, un problema físico. Pero el evangelio, si prestamos atención, dice que era un hombre sordo y tartamudo. Eso no puede pasar, porque resulta que el hablar se hace por imitación, por escuchar. Pudiera ser que alguien no pueda hablar y que sí escuche, porque el problema sea más en las cuerdas vocales. Pero alguien que no pueda oír en aquella época no va a poder hablar, ni siquiera tartamudear. Lo que quiere decir es, y ojo con esto, lo que quiere decir es que esta persona sí escuchaba, o escuchaba mal, o fue perdiendo la capacidad de escuchar, y entonces, por consecuencia, no podía hablar bien. Lo que hace Jesús es muy importante. Porque pareciese que esta persona fue perdiendo la capacidad de escuchar, por el problema de la gente que lo rodeaba. Por eso Jesús lo toma aparte, se lo lleva, lo saca de la gente, se queda solo, y todavía hay un gesto que Jesús hace. Poner los dedos en los oídos de él, como para que no escuchara nada. Y de una manera pedagógica, porque Jesús no está usando nada de magia, más bien está usando una pedagogía para hablarle a esa persona. Como no escuches a nadie, no escuches nada, y todavía le pone saliva, toca con saliva su boca. ¿Verdad? Como de lo que implicaría en el Antiguo Testamento la figura de influir el aliento de vida. Le está hablando a esa persona. No con el mismo lenguaje, no con el mismo vocabulario, con la misma forma que la gente que lo rodeaba, sino de una manera totalmente personalizada, para que ese joven pueda recibir el mensaje de Jesús. El mensaje de salvación. Jesús hace una oración, se dirige al Padre, le dice, le pide que abra los oídos, le dice, Éfeta, ábrete, y en ese momento él empieza a escuchar. ¿Qué importante es esto y que aprendamos esto? Porque posiblemente el impedimento que él tenía para poder hablar, era que se cansó de escuchar lo que estaba escuchando. Te lo digo, quizás con otro ejemplo actual. El niño es rebelde, no porque sea rebelde, sino porque está escuchando muchas cosas que no son buenas. El niño es muy grosero. ¿Por qué? Porque está escuchando muchos problemas, o groserías, o majaderías, o situaciones que lo hacen hablar así. El problema muchas veces es qué es lo que estamos escuchando. Y yo sé, es nuestra responsabilidad cuidar de los niños que tenemos. Pero ya nosotros de adultos, también es nuestra responsabilidad el elegir y cuidar qué es lo que estamos escuchando. Jesús lo toma aparte y le habla. Jesús nos habla, cada uno de nosotros, de manera personal. A pesar de que la palabra de Dios se pronuncie completa y que este evangelio se esté leyendo en el mundo entero, porque en la iglesia católica leemos el mismo evangelio en todas las iglesias, en todas las parroquias, aunque sean millones de personas quienes lo estén escuchando, Dios a cada uno de nosotros nos habla de manera personal. Por eso es importante que seamos capaces y que seamos dóciles y que dejemos que él nos hable. Si nuestras acciones no son buenas, no son correctas, es porque posiblemente no estamos escuchando bien la palabra de Dios. No le estamos escuchando a él, no le estamos prestando la atención suficiente a su palabra. Número dos, pudiéramos decir, ten mucho cuidado. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque eventualmente vas a tratar de imitarlo. Eventualmente vas a tratar de repetir lo que estás escuchando. Las palabras, sí, son como semilla. De ahí que es tan importante que escuchemos la palabra de Dios para que esa semilla llegue a nuestro corazón y nos ayude a hablar bien, a vivir bien, a sentir bien. Muchas veces el problema no es cómo estoy reaccionando, sino qué es lo que estoy dejando que entre a mi corazón. Quizás sea bueno que Jesús nos tome a nosotros aparte un momento. Cuando tienes un problema muy fuerte, cuando tienes una dificultad muy fuerte, cuando no ves claro, apártate también de la gente, apártate de la situación, escápate un momento, quédate a solas con Jesús y escucha lo que Jesús quiere decírtelo en la forma en como Él quiere hablarte. Porque tiene una manera tan personal que no podemos confundirnos cuando es Dios el que habla nuestro corazón. Todo lo hace muy bien. No tengas miedo de escucharlo. Él puede sanarte. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que todo lo hace muy bien, que se acerca a nosotros y que tiene un mensaje tan personal para cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un hombre que siempre estaba de mal humor, estresado y enojado, hasta movía los dientes y chistaba. ¿Cuál era su problema? Que él muy temprano leía el periódico y hasta leyendo el periódico, como no le gustaban las noticias, hasta golpeaba la mesa y en más de una ocasión tiraba el café. Y luego a mediodía sintonizaba la radio y también se molestaba y se enojaba por todas las malas noticias que escuchaba en la política, en la economía, en la bolsa de valores y en todo se enojaba. Y de ribete, en la noche, veía las noticieros de medianoche para ver qué era lo que estaba pasando y más se enojaba. Hasta que un día su mujer le dice, Oye, ¿te has puesto a pensar que además de las noticias, allá afuera hay una vida que vivir? Creo que esto es muy oportuno para el tiempo que estamos viviendo. Porque a veces pensamos que la vida es solamente lo que está sucediendo en las noticias. Y no, hay algo más. Muchas veces el problema de nuestros sentimientos y de nuestros corajes y de nuestras acciones es porque no estamos escuchando bien el mensaje de Dios para nuestra vida. Con mucha razón, evangelio significa buena noticia. ¿Qué diferente sería nuestra vida si escucháramos a Jesús en la mañana, a mediodía y en la noche? Estaríamos raro radiantes y felices, no ignorando la realidad, sino sabiendo cómo vivirla. Deja que Jesús te tome aparte de todo este ruido para que Él te hable. Porque no hay nada mejor que recibir una palabra de Dios. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!